¿Cuáles son los músicos músicos? ¿Cuáles son los músicos músicos? ¿Cuáles son los músicos músicos? Con una sorpresa. Nuestros compañeros del colegio de Mallorca, dentro de ese colegio hay una escolaría. Una escolaría es un grupo de niños que se dedicamos a cantar. Ellas se han enterado de que íbamos a celebrar este concierto en homenaje a Santa Fe. Y nos han enviado esta pequeña felicitación. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar ya con el concierto. ¡Gracias! Sí que os voy a pedir una cosa a todos. Mira, para escuchar música necesitamos silencio y un respeto hacia vuestros compañeros. Entonces, siempre que estemos escuchando cualquiera de ellos, os voy a pedir silencio. Vamos a empezar en primer lugar con Andrea Ramos Gran, de Quinto. Gracias. 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 A continuación, a continuación, Marta Marcos y alumna de segundo de la ESO, Dubón Blanca. Gracias. 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 A continuación, Canadella Pérez Alonso. Al piano, Campanita de Nueva. Apocalipsis de Nueva. señor Pagez de Nueva. Alana. Alana. ¡Gracias! 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 Tú está todo, Martín... Tú está todo, ¿por qué? Porque hemos tomado importante. Ahora viene una viola. Victor Navarro Luis Sánchez. Dita, dita, dita. ¡Gracias! 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 Parografía, de quinto de primaria, Valls número 2. 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 Valls número 3. Valls número 3. Valls número 3. Gracias. 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 Gracias.